Estudia ahora actualmente licenciado en administración de herencias y también mucho tiempo a ver con nosotros se ha dedicado a Guillermo Begueriz Gracias por agradecer al grupo es un grupo muy homogéneo con todo el tiempo nos estamos reuniendo y con esto nos sirve para divertirnos, para cantar los que sigamos así siempre Yo sé lo que son los encantos de mi morinten precioso En tu mar y el sol Al entonarse mi canto Por siempre te llamaré Precioso ¡Suscríbete al canal! Preciosa Te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto por ser un edén Y tienes la noble y la mía ordenada de España Y el viejo castigo Y el viejo castigo Y el viejo bravío No tienes tan bien Preciosa Te llaman los altos que cantan tu historia No importa el destino No importa el destino Te traten con negra maldad Preciosa será sin manera sin la honra y gloria Preciosa 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 Te llaman los hijos de la libertad Preciosa 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 Te llaman los hijos ¡Borinque! Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el destino que te late con ella la verdad ¡Preciosa será sin banderas, sin lauro ni gloria! ¡Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad! ¡Borinque!